Bien. Aquí. Y aquí. Bien. Ya he terminado de revisar todo tu rostro. Así que siéntate y te voy contando qué cirugías creo que necesitas. Bueno, primero estoy segura que necesitas una blefaroplastia. Esa tenemos que hacerla sí o sí. No sabes qué es. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte, para guiarte y para responder todas tus dudas. Bien la blefaroplastia es la cirugía de párpados, la que conoce todo el mundo. Lo que hace es brindarnos una mirada más juvenil, una mirada más fresca. Lo que hacemos es extraer la grasa y el exceso de piel y músculo que tenemos acá en los párpados. Yo por ejemplo me la tengo que hacer próximamente, pero es que como yo soy la mejor no me puedo operar. Entonces es muy complicado para mí dejarme hacer cirugías porque soy la mejor. Entonces me toca analizar muy bien quién podría hacérmela, pero tú estás en las mejores manos, no te preocupes. Lo que hacemos es corregir la separación aquí de los párpados. Sí, de la parte superior y quitar el embolsamiento del párpado en la parte inferior. Lo que pasa es que todas estas cosas van a hacer que tus ojos luzcan cansados y llegado a un punto puede interferir en tu visión. Entonces es mejor que actuemos antes de que ocurran estas cosas y lo arreglemos, lo solucionemos de raíz. No, este procedimiento no te va a eliminar las arrugas, solamente separamos estos párpados y quitamos las bolsas que tienes para los ojos. Que por lo que veo los tienes desde siempre. Si eso se nota, no te levanta las cejas, esa sería otra operación. Pero realmente siento que tú no las necesitas, tampoco te quita los círculos negros que llaman ojeras bajo los ojos. Sin embargo tú tienes muy pocas, tampoco creo que necesites eso aún. Si esta la podemos hacer junto con otros procedimientos del rostro y no nos pasa nada. Es más, sería bueno que ya que estamos haciendo algunos procedimientos, pues la hagamos de una vez y salimos de eso en una sola cirugía. Esta operación dura más o menos 4 horas. Tiene una recuperación de 6 a 12 días según la persona, todos somos diferentes. Y necesitamos anestesia local y sedación. Ok, voy a continuar y tú vas pensando, para la cara me encantaría hacerte un lifting facial. Lo que vamos a hacer principalmente con esta cirugía es combatir el envejecimiento. Aquí sí con esta podemos eliminar arrugas y podemos eliminar imperfecciones de la piel. Lo que hacemos es un estiramiento de la piel, de la cara y del cuero. No, esto es mínimamente invasivo, en serio que no hay ningún problema con eso. Lo hacemos con anestesia general, pero no necesitamos ingreso hospitalario. Si nosotros tenemos nuestros propios anestesiólogos, por supuesto. Tenemos todo lo necesario por si surge alguna complicación, nunca nos ha pasado. Pero estamos completamente preparados para cualquier emergencia. Pues el lifting facial es uno de los mejores procedimientos que los pacientes pueden encontrar actualmente para combatir el envejecimiento. Sí, es recomendadísimo. Lo que pasa es que tú ya tienes arrugas muy profundas acá en la frente, aquí y así. Y ya tienes arrugas acá alrededor de la boca. Entonces con el lifting las eliminamos completamente de una vez. Sí, con el botox se llevaría un poco más de tiempo porque tus arrugas ya están muy profundas. También creo que podríamos comenzar con ácido hialurónico. Esta es una sustancia en gel que se pone directamente en la piel mediante unas micro inyecciones. En serio, la aguja es mínima, ni la vez. Nosotros tenemos ácido hialurónico naturalmente, pero este se va perdiendo. Entonces lo que hacemos es inyectar la sustancia para reponer la que hemos perdido durante los años. Ese yo la usaría en el mentón y en la nariz. Sí, pómulos y labios no creo que necesites por ahora. Solo mentón y nariz. Nos fijaríamos solo en eso. Lo que pasa es que cuando lo perdemos, la piel también pierde tersura y también se ve flácida. Entonces lo que hacemos con eso es recuperarlo y que se vea uno mucho más joven y que la piel no se vea tan caída. Con las inyecciones yo lo que haría sería moldear tu contorno facial. Y la piel te va a quedar muy, muy hidratada. Tenlo por seguro, te va a encantar el resultado. ¿No te gusta mucho lo del lifting facial? Bueno, pues lo único que te puedo ofrecer sería botox para la situación que tienes. Claro, esa es una neurotoxina que se usa muchísimo aquí en medicina estética. Cuando nosotros inyectamos el botox, lo que hace esta sustancia es relajar las fibras de los músculos. Así disminuye la potencia de contracción del músculo. Entonces eso hace que la comunicación de los nervios se corte. Y lo que hace es generar un tipo de parálisis facial. Pero no te preocupes porque eso es mínimo. Pero con eso entonces logramos frenar la aparición de arrugas. Te lo pondría acá especialmente. No, para esto no necesitamos cirugía. Simplemente acá en el consultorio te llevo a donde lo aplicamos y te pongo unas inyecciones que realmente no te van a doler absolutamente nada. Mira, el resultado es fantástico. No, mira, los efectos son inmediatos. Eso es lo bueno. Y muy rara vez tienes efectos secundarios. Eso es muy extraño. Muy pocas veces sucede. Así que no te preocupes por eso. No, esto no es permanente. Tú tienes que aplicártelo varias veces y su duración es entre cuatro y seis meses. Así es. Cuando pasan los seis meses, tú tienes que esperar tres meses para volverte a aplicar el tratamiento. Sin embargo, tengo que decirte como profesional que hay personas a los que no les dura los seis meses. Si no, puede durarle solo dos meses. Y es bueno que lo sepas para evitar inconvenientes. Así es. Bueno, otra cirugía que definitivamente debes hacerte es la lipopapada. Es necesaria. Sí. Eso es una liposucción de papada. Y es un procedimiento quirúrgico que logra la reducción o la eliminación, según cada persona, de la grasa que se localiza aquí bajo la mandíbula. Ahí, de una vez hacemos una cirugía para eliminar la piel que sobra, para mejorar el tono de la piel y para organizar la posición muscular que va a disminuir la flacidez que tienes en esta área. De una vez lo hacemos para que el resultado te encante y no tengas que someterte a otras cirugías después. De una vez hacemos todo. Sí, porque hay médicos que lo hacen por aparte. Solo te hacen la liposucción y eso después te queda la piel ahí colgando. No es nada estético y nosotros queremos que tú quedes súper contento con esta cirugía. Así que en un procedimiento ya todo quede perfecto y salgas radiante. Este procedimiento varía muchísimo según la edad de cada paciente y pues la situación específica de cada uno, claro. Entonces, por ejemplo acá te va a adelgazar el cuello. Sí, va a ser maravilloso acá en tu cuello, te vas a ver más finita. Ajá. Por supuesto eliminamos papada, entonces se define el ángulo de la mandíbula. Vamos a usar anestesia local aplicada aquí en el consultorio. Y luego se hacen dos pequeñas incisiones y no van a dejar cicatriz. Son mínimas para eliminar por ahí la grasa. Este procedimiento dura más o menos 30 minutos, no más. Y después tienes que utilizar una faja posquirúrgica más o menos por 7 días. Luego vienes y yo valoro cómo estás para controlar la evolución de la cirugía. Sí. Cuéntame, ¿tienes alguna otra duda? Sí, estoy atenta a todas tus preguntas. Ajá. ¿Quieres esa cirugía? Ajá. Ajá. Ok, esa cirugía se llama masculinización facial. Sí, es muy común. No te preocupes por preguntar, yo acá te cuento todo para eso esto. Claro que sí, no hay problema. Esa cirugía realmente es una serie de procedimientos y de técnicas que están enfocadas en resaltar y potenciar los rasgos que se asocian con la masculinidad. Así es, el objetivo principal es conseguir una mandíbula más marcada, unas facciones angulosas, lo que va a hacer que los pómulos se resalten, si vas a lograr tener un mentón perfecto. Sí, claro, lo que pasa es que tu rostro es redondo, entonces lo que hacemos es generar ángulos, porque los ángulos cuadrados con ángulos se asocian con la masculinidad, mientras que la redondez se asocia con la feminidad actualmente, si por lo menos en nuestra sociedad. Porque esta cirugía cambia según el lugar donde te la hagas, porque la masculinización depende mucho de la sociedad que actualmente está en el lugar donde te vayan a hacer la cirugía. Los cánones de belleza cambian según el sitio y según la época también, por supuesto, entonces aquí lo que haríamos sería generar ángulos para que tu cara se vea más cuadrada y ya no sea tan redonda, que es lo que la hace ver femenina. Sí, ahí trabajamos pómulo, mentón y mandíbula. Aquí tendríamos que realizarte un implante de pómulos, eso obviamente se hace por medio de una cirugía y lo que hacemos es insertar unas prótesis de silicona. Hay muchos otros materiales, a nosotros nos ha funcionado mucho mejor la silicona, dura más, los efectos se ven antes de tiempo, así que nos gusta este producto. Así algunas personas se hacen infiltraciones para rellenar, pero se demora más, pero los efectos secundarios son más probables, así que nosotros preferimos de una vez con cirugía poner estas prótesis y ya. En la mandíbula lo que te hacemos son unos rellenos. Para esto podemos usar ácido hialurónico o hidroxiapatita cálcica. Sí, la idea es hacer el mentón prominente, claro, para que no se vea tan redondo el rostro como te venía diciendo y no se vea así tan femenino. Esta cirugía se llama mentoplastia, sí, la que habías averiguado es mentoplastia. Le damos con esta un nuevo contorno a la barbilla. Nosotros ponemos de nuevo prótesis porque hay otras personas que hacen infiltraciones, pero es lo mismo que acá en los pómulos. Para nosotros es más rápido hacerlo todo con la prótesis y vemos menos efectos secundarios. Bien, pues ya entonces tú con esta información puedes tomar una decisión pensándolo con calma en tu casa. Te voy a invitar a que vayas donde mi secretaria, ella tiene ahí toda la información que yo te acabo de dar. Te lo va a dar en unos folletos y además te va a dar los costos de cada una de las cirugías, de cada uno de los procedimientos para que tú tomes tu decisión. Sabemos que no lo vas a hacer en este momento, pero nos gustaría muchísimo estar presentes en tu cambio facial y ver grandes resultados. Yo te operaría personalmente. Antes de las operaciones conocerías a todo el equipo que va a estar allí. Obviamente vas a venir con uno o dos acompañantes, no tenemos ningún problema y espero verte pronto por este consultorio. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer conocerte y nos vemos espero que muy pronto. Que estés muy bien, hasta luego. Que estés muy bien, hasta luego.